¿Qué es el gol de Cruz en la Copa Argentina? La verdad que me bancó a muerte. Tuve semanas muy difíciles y bueno, sin embargo él me bancó a muerte. ¿Ya están en los octavos de final de la Copa Argentina? ¿Se ilusionan con pelear el torneo? Sí, 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 la verdad que sí. Este grupo dio muestras de que quiere cosas importantes, que no se relaja. Está acostumbrado a ganar, así que hay que seguir por el mismo camino. ¿Qué tiene este equipo como particular? Ganas, ganas, humildad, sacrificio. Nadie se esconde, todos juegan. Esa es la clave de este equipo. Se dio en el final. Tuvieron muchas situaciones, pero bueno, el gol llegó en los últimos minutos. Sí, sí, se dio en el final. Lo buscamos mucho. Creo que hicimos un gran primer tiempo. Después por ahí el desgaste del primer tiempo, paramos un poquito, pero bueno, por suerte llegó el gol y llegó la clasificación. ¿Qué significa la Copa Argentina? Mucho, mucho. Hoy en día todos la quieren ganar. Todos los equipos grandes la quieren ganar, así que nosotros vamos por el mismo camino también a la que queremos ganar.